Música Usa para aquí Ya estoy para aquí, para No me disparas, tío, no venía nadie Ya tengo que entrar Por si acaso salía algo, tío Vamos Pájaro, ataca ¿Se ha puesto eso tan basto? Sí ¿Y eso? Porque es basto, tío Y mola ¡Calla! ¡Ay, no! ¡Ataquenlo! ¡Calla, callenlo! ¡Qué loco! ¡Puta perra! No la p*** Me engañan cuando tengo que grabar Me quedo en su p*** vida Siempre he pasado bien ¿Y estos, tío? ¿Con esa zarpa en la mano o qué? ¡Eh, eh! ¡Oh! ¡Esto ha sido basto! ¡Qué va a ser! ¡Puta mierda! ¡Fail! ¡No lo coja! Por aquí no hay nada, tío ¿A qué vas? Tanto pasillo Tanto pasillo Tanto pasillo para nada Tanta mierda, oro Ya ves Vienen los bichos estos otra vez Parecen mongoles, tío Como van andando ¡Ah, oh! ¿Lo has visto, tío? Le salta el torso Entra, entra aquí Sí ¡Guau, guau, guau, guau! Espérate, que también viene por el otro lado ¡Madre mía! No digas guau Que tu perra ladra Ya verás ¡Ataca! ¡Vamos! Me he soltado cosas Me las cojo a ver Por ahí, yo me he por aquí No, me he soltado mierda ¿Mierda? ¿En un palo? Pincha en un palo ¡Correcto! Vale, vienen por aquí Yo paso por aquí, ¿sabes? Venga, venga Tengo alas Esto no me va a afectar a mí No Para mí Un momento que me van a dar cosas ¡Dios! Nada, me la dan Armadura al 50 Y la tengo al 46 Si la necesitas, te la puedo dar No, no la tengo, tranquilo ¿Tienes? Aguarla, tienes tú la armadura Ahora te lo digo Que estoy aquí matando Puto agujero este A ver La tengo a A 40 la tengo Yo te he dicho En oro A 46 te doy la mía Me han dado unas 50 Digo los hombros Digo los hombros, ¿eh? Ah, los hombros Vale, no A ver Los hombros A 46 la tengo Vale, te doy la misma Aquí yo Espérate, espérate Que por aquí hay una puerta No te has dado cuenta No se puede entrar No se puede entrar No se puede abrir No me había dado cuenta Así Vale, de miedo Vamos Pasa, anda A ver Hago aquí la envolvente Me voy por detrás ¡Pim, pam! Me los quitas todos Como siempre Si es que de verdad No he cogido Ningunos puntos Vale, yo ya he subido Ahora tengo que colocarme Todo eso Vale, un momento Por fin Dime las Eh Espérate que estoy viendo bicho Cuidado, no, no Está venido esto de repente Sí, sí, está viendo bicho Por eso me he quitado Estoy embalado Vale Quieto A ver Las habilidades A ver X La segunda A la segunda Vale Ahora vamos a probar A ver que tal R2 La última Mi primera Que es la que llevas tú En En la X Ponte la segunda Y la segunda Abajo Que es esto El azul Esto aquí Vale, ya está Vamos a ir Peto al 39 A ver Vale Este lo suelto Vamos por aquí Vas tú por ahí Y yo por aquí No, vamos los dos por aquí Eso lo has dejado tú, ¿verdad? Sí, sí, lo he dejado yo Espera, espera Me ha dado barcos Un momento Esto no me vale Y esto No, mi pájaro es tonto, tío Cinturón al 38 Tú cuánto lo tienes Tengo uno al 27 Sí, espérate Que es que mi pájaro es tonto Y ha ido a por ello, ¿sabes? Que aguantaba A ver Mi cinturón es al 27 No sé si coger la masa A ver si luego va a hacer falta No cojo nada Aquí hay cosas No sé que sea un arco No cojo nada, tío Y esto es un arco Y eso un ancha Y bueno, vale El mismo arco que tú Al 32 Pero en azul ¿De qué me sirve, tío? Vale, me van a picar en casa O sea, yo es ponerme a grabar, tío Y madre mía, de verdad Ya, ya Si se ha demostrado Si empezamos a grabar Y de repente Por todos sitios hace ruiz O no es normal Que joder Con la comba esta Con las cadenitas No sé si es por aquí, ¿eh? Pero bueno A saco No sé Por el mapa Lo que llevamos No, si nada, nada Así que de momento Tengo que... Bueno, bueno ¿Esto qué es? Nada, archa para qué Y archa para tener que dejarlo otra vez ¿Sabes? Claramente Bichos Parece que ahora cada vez hay Chas en más, ¿no? Mola, mola Si no hay más extraña Es lo que nos mola Claramente Eso es vida, ¿eh? ¿De qué modo me da igual? ¡Eh! Casco Si, total Un momento Joder, qué susto, tío Eso no lo quiero Casco al 37, nada Tengo el mío este Qué bonito cheto Vamos 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 No pilla puntos de ninguno Qué gasto, tío ¿Cómo no vas a pilla puntos de ninguno? No, no de ninguno Pues ahora, toma Todo eso es para ti Listo Si, ¿no? Nenún problema, ningún problema Claro Ya, ya, ya Ya, ya Me quedan casi dos niveles Cuatro rayas me quedan a mí Flipa, vamos ¿Pasas ya o qué? Vale, ahora miro las habilidades Entonces Vamos ¿Eh? Uy, cinemática Cinemático ¿Qué ha pasado? Cinemática pro Tampaco Te juro Esa me recuerda A la que iba tú pintar Los Juegos del Hambre Hostia, es verdad No sé por qué Me recuerda a un mogollón El de clase es mi hermano Tiene un síndrome Qué idiota Qué Míralo, míralo, eh Vamos a por él No me va a estar Madre mía Se le infla el pecho ahí De color oro Eh, qué tarrastra Que me ha arrastrado Corre, oye Eh, con lo gordo que es No veas cómo se mueve El pendejo Sí, sí Tú Eh, qué cabrón, tío No me fío Que me coge No Eh, ¿a dónde ibas tú? Vamos, vamos Y ole Ole Lo esquivamos, tío Vamos, vamos Eh, hola No, ¿qué ha pasado? Que muero, que muero Dios Qué va esto, eh Esto no me lo esperaba Qué cabrón Cuidado, fuego, fuego No Se primero se ilumina un poco Sí, sí, sí Se ilumina De verdad Hostia, hostia, hostia Cabrón, tío No Al medio, al medio Vamos, vamos, vamos No, que me ha pillado Quédate en medio Quédate en medio Déjate un poco Tío, tío Tate contra la pared, eh Detrás de ahí Qué tonta, tío Múvete, muévete Cuidado, cuidado No, no, no Es mío, 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 es mío Mátale, mata, me mata, me mata ¡Muertes, háte vida, háte vida, me lo cargo, me lo cargo! ¡Le doy, le doy! no, no ¡Mio, miro!!! Toma, toma ¡Muere, sí! A coger todo piñata Ya tengo, he cogido de todo tío Ehh ¡Una cosa para identificar! Temo tres regalos para tí Carne picada ¡Me ha dado un trofeo! Para identificar una piedra de estas, tío Madri, chaval, todo lo que me ha dado Vamos, botas al 44 Ya ves Otro para identificar Un arco, muy bien A ver, mira, a ver si tengo Para identificar esto Me ha dado muñecas Naranjas al 68, mire Las muñecas O sea, la de estos naranjas 68 Joder, tío, no me voy a darle para atrás ¿Qué te iba a decir? Tengo Ah, bueno, no, que tú las tenías en oro Las tenías en oro Pues yo ya estoy ¿Esto qué es? A ver Vale, espera, que estoy mirando Las habilidades de antes No me mola esto del círculo, tío Me lo voy a cambiar un momento La habilidad del círculo No me gusta, tío Me pongo esta, tío Dios, trincho, mira ¿Qué? No, vean, ¿no? Vamos, a mí me queda aún Vale, espera, espera, espera Tengo que cambiarme de cosas Esto era... Lumba ¿Vale? Pues... Está aquí No, no, no ¿Cuánto llevamos de gameplay por eso? Eh... Llevamos 11 minutos ahora mismo Bueno, no, un poco... 11 y 30 segundos Pero bueno Vámonos Vale, ahora, ahora Vale, ya, vámonos Vámonos para allá Joder, el bicho, eh Por ahí se ha notado que necesitábamos mejorar más las cosas, eh Por aquí no se mueve Es que el fuego jodía un mogollón Y cuando te pillaba Son nuestros pájaros Sí, tío Vamos A ver... Corro más que tú, tío Cinemática Cinemática Super cinemática Buatrueno Se está lloviendo Madre mía, que está cayendo Todos para la trincho Todos para la trincho Madre mía, en un momento Habíamos liado, eh Por acero Sí Estoy muriendo Ay, Dios Que muere el forastero Toma tu espada, ¿sabes? Estoy muriendo Toma tu espada Da igual ¿Me da su espada? Pedazo de espada Que no, que no Que le ha ardo Que le ha ardo su espada, ¿sabes? Y se ha recuperado Dice, me estoy muriendo Toma tu espada Y se ha recuperado Por ahí no se puede ¿Dónde coño tenemos que ir? ¿Está todo encerrado? Hay que seguir hablando Joder, vaya armadura Tiene el colega, eh Ya ves, podría dar algo Hostia puta Pero tú no te estabas muriendo, hijo Madre mía Anda que Y ojo A ver, nos vamos por aquí Al huevo Nos vamos, eh, tío Y faltan Falta un minuto ya Un minuto y poco No es la que está cayendo Aquí en un momento Un poco más ¿Ya se te ha cargado? Ya estoy aquí Ah, mira dónde estamos Uh, me sale aquí cosas En el herrero, eh Con el herrero A ver, un momento Espera, espera No hables con él Oh Trincho, falta un minuto Tú verás Aquí ¿Ya el próximo a mi canal? ¿O cómo? Mira, tío Este pájaro este Si la próxima me soñé En tu canal, ¿no? Vale Pues Ya está Vale, adiós Pues 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 Pues